Para mi perla del valle, ¡esa primerita! Una teñita querida, ¡es buen plantar y derecho! No me prives de la dicha de caminar por tu vera No me prives de la dicha de caminar por tu vera Si abrazaría tu cintura, sería alcanzar la luna Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras En Punata no existe flor, en Punata vas a morir Huacaro y actamarri, poise, chosua gaita monandí Huacaro y actamarri, poise, chosua gaita monandí Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras Una teñita querida, ¡es buen plantar y derecho! No me prives de la dicha de caminar por tu vera No me prives de la dicha de caminar por tu vera Si abrazaría tu cintura, sería alcanzar la luna Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras En Punata naciste flor, en Punata vas a morir Huacaro y actamarri, poise, chosua gaita monandí Huacaro y actamarri, poise, chosua gaita monandí Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras Una teñita querida, ¡es buen plantar y derecho! No me prives de la dicha de caminar por tu vera No me prives de la dicha de caminar por tu vera Si abrazaría tu cintura, sería alcanzar la luna Si no he de alcanzar la duna verde de las amarguras